Estamos con los integrantes y el entrenador del nuevo club de rugby de San Juan, así que le voy a dar la palabra a Felipe Diacotino para que se divista. Hola, nosotros somos de Iglesia, un departamento que está 200 kilómetros alejado del centro de San Juan. Hace seis meses que estamos desarrollando el rugby ahí, relincho rugby club, le pusimos a nuestro club. Y tenemos un grupo de M15, M16 y algunos pequeños que están en proyección de M8 y M9. Así que tenemos muchas ganas de seguir adelante, seguir creciendo y agradecemos a la Unión San Juanina de Rugby la bienvenida y esperamos crecer mucho más y ser parte del rugby de San Juan y del rugby de la Argentina. Gracias. Me llamo Santiago Vega, vengo desde Inglaterra, con 16 años y vengo jugando rugby de hace unos meses. Estoy feliz porque llegó este deporte muy bonito hacia Ileso. Estamos acá en el polideportivo de Hachal, yo soy del Jockey Rugby Club. Y yo soy del Conde Rugby Club, me llamo Mateo Villana y queríamos contarles más o menos cómo estamos desglosando acá en el polideportivo jugando el rugby. Estamos divertiendo mucho y apruebo rugby. Gracias. Gracias. Gracias.